... ... Acá tenemos varias atracciones que están atravesadas por la matemática, como es robótica, física y matemática puramente dicho. En robótica este año presentamos una atracción que es un túnel de una montaña donde el robot tiene la responsabilidad de hacer un rescate. Siempre buscamos hacer simulación de situaciones reales, entonces los chicos lo que hacen es interactuar manejando el robot y observando a través de un televisor cuando el robot ingresa a la cueva y para extraer lo que tiene que rescatar, en este caso son piedras o algún equipamiento que tiene que haber quedado ahí dentro de la mina. Después tenemos otra mesa donde los chicos actúan como si fuera un guali, un robot que limpia el sector y separados por colores, residuos tóxicos, residuos reciclables y residuos no reciclables. De esta manera utilizamos también el robot a hacer un trabajo donde el humano podría hacerlo pero de forma más rápida podría hacerlo un robot sin el peligro que puede acarrear que un humano lo realice. Tenemos un puerto robotizado que es un puerto donde los robots son manejados por operarios que serían los chicos o los adultos que se acerquen. El robot lo que hace es buscar la carga, trasladarla hasta un puente grúa, el otro operario maneja el puente grúa y otro robot toma esa carga y la coloca en un depósito. La idea es siempre simular situaciones reales y tratar de incentivar un poco que los chicos aprendan ciencia y que vean que pueden acceder a ella en forma divertida. También tenemos una parte lúdica que es el metegol robot donde se acercan y pueden llegar a preguntar cómo funciona. Y hay una mesa que es de educación donde se están exhibiendo armados de parte de un proyecto educativo que está instalado en escuelas de algunas provincias donde se ve robótica en forma transversal, utilizando los mecanismos para naturales, sociales, tecnología, matemática y asegurar la motivación de la clase a través de este tipo de equipamiento. Siempre la idea es esta, que se acerquen y que puedan ver que pueden acceder a un conocimiento que les puede dar posibilidades de un aprendizaje a las nuevas tecnologías o las tecnologías aplicadas a las ciencias duras que vean que no es estar en un laboratorio, sino que es algo más que eso. Pueden acceder a una forma fácil de hacerlo.